Hace ocho días tomamos la decisión de resistir luego de haber revisado el cumplimiento del gran acuerdo marco y los convenios de compensación. En el caso de Santa Cecilia había el incumplimiento con la compañía en algunos temas, a pesar de que ya habíamos presentado los proyectos. Y también algunos otros componentes. En tal sentido, la comunidad de Santa Cecilia el día martes 18 soberanamente decidió entrar en este proceso de resistencia e inmediatamente comunicar a las autoridades respectivas. Entonces yo quiero agradecer públicamente al abogado Pueblo Lascano, gobernador de Pastaza. A través de esta instancia hemos coordinado con otras autoridades, hablemos con la prefectura de Pastaza, que también nos visitó, con el compañero César Grefa, alcalde de Rajuno, y así otros ministerios también que han llegado. Y con la compañía también. Entonces, para el día de ayer nos invitaron a una reunión de trabajo, martes 25. Bueno, nos invita exclusivamente por el tema de vialidad del día de ayer. Con la SCTA, como ustedes tienen conocimiento, amigos periodistas, no había novedades al momento. El recurso está ahí para la segunda fase, que llega a casi 2 millones 500. De acuerdo a la propuesta técnica y económica que había hecho el gobierno provincial de Pastaza, de Ilipe hacia Ayana Puma. De parte del gobierno provincial de Pastaza, igualmente tampoco hubo ya novedad, porque era 1 millón y más los 400 mil, saldo de los 7.47. La novedad que tuvimos últimamente fue con la compañía. De los 1 millón 100, solamente quería aportar el 6% en cada tramo, que viene más o menos en números, 60 mil dólares. Frente a eso, convocamos en días anteriores en la comunidad de Chuyaco una magna asamblea, donde estuvimos todas las comunidades del bloque 10. decidimos que la compañía debería colocar el 100% de estos 1 millón 100 dólares. Por eso, la persona encargada de la compañía Plus Petrol convocó a todas las autoridades y a nosotros como unidad ejecutora y algunos presidentes comunitarios, en la que por parte de la SCTA explicó exactamente el día de ayer cuáles van a ser los procedimientos que tiene que dar seguimiento a este proyecto. Lo mismo, la prefectura de Pastaza nos informó a más de los 1 millón de dólares que están en la partida presupuestaria, va a colocar algo más de recursos por el tema del IVA, por el tema de fiscalización. Bueno, ayer se llegó a concretar a lo menos con la compañía, nosotros estuvimos tres compañeros de parte de las comunidades, compañero Héctor Mayancha, compañero Gonzalo Vargas y mi persona, en calidad de presidente de Santa Cecilia y coordinador de este componente vial. Mantuvimos la resolución de Chuyayaco, finalmente aceptaron la compañía disponer, colocar solamente el 50%. ¿Qué sería cuánto? Que viene a salir 525 mil dólares, pero sin olvidar los 50 mil dólares que está destinado para el estudio a nivel de asfalto para la red vial San Virgilio-Pitacocha, esa vía. ¿Qué va con la empresa? Está en el convenio, sí. También va ese rubro que va a manejar el gobierno provincial de Pastaza. Entonces, con los técnicos ahí ya se revisó, ya este acuerdo es un acuerdo final para este segundo tramo que pasaríamos los 20 kilómetros. Es una buena noticia, esto ya está consolidado, confirmado, así que con este rubro van a articular las autoridades, tanto la empresa privada que es la Plus Petrol, para hacer un solo proyecto y avanzar. En la práctica arrancaría este gran proyecto, los inicios, o a inicios días, los primeros días, perdón, del mes de julio del presente año, porque hemos entendido que hay un procedimiento que cumplir. Los convenios internos que van a ser entre las partes, la transferencia que deben hacer, el gobierno provincial que tiene que llamar al concurso, a la licitación, a los proveedores, en este caso al contratista. De hecho, la mejor oferta ganará. Por nuestra parte, vamos a estar vigilantes, vamos a conformar una veeduría ciudadana para que la mano de obra local sea calificada o no calificada de acuerdo a la ley SCTA se cumplir el 70-30. El 70% debe ser mano de obra local y el 30, por supuesto, pondría el contratista. No sabemos quién, pero en todo caso, hemos pedido a la prefectura que todo este proceso, ya que en adelante, sea transparente, coordinada y comunicada a tiempo con nosotros y nosotros, por ende, a tiempo con nuestras comunidades. ¿La totalidad de recursos, a cuánto se van reuniendo todos los...? 4.500.000, más o menos, ya con todo el IVA y el recurso fiscalización, para fiscalización. ¿Y ese es el acuerdo final? Porque estaban quejándose un poco las autoridades de que cada vez suben un poco más, un poco más, un poco más. O sea, no se ponen de acuerdo con las comunidades que mismo las hicieron. No, ese es el acuerdo final hoy. Nosotros también hemos tomado ya la decisión. Somos autoridades comunitarias, delegados de las comunidades y, por ende, no podemos pasar más tiempo. Si hay un recurso importante, hemos dicho, avancemos. Porque son varios kilómetros que hace falta desde Zilipia, Paparagua. Así es que, primero agradecemos al Dios Todopoderoso por la salud, la vida, la inteligencia, la sabiduría, a las comunidades y a las autoridades. Y nuevamente, reiteramos a ustedes el apoyo a los medios de comunicación. La vida es muy importante para nosotros y otros programas y proyectos vamos a seguir articulando, amigos periodistas.